Hoy, 15 de abril, es el Día Mundial del Arte. Sin embargo, en este año pensamos poco en arte y mucho en sanidad. Y es que palabras como coronavirus, pandemia, cuarentena, test rápidos o PCR han pasado a formar parte de nuestro vocabulario habitual. Llevamos más de 30 días de estado de alarma. Y muchos se preguntan ya cuántos de los 260 días que quedan para que acabe el año podremos pasarlos al aire libre y sin mascarillas. Por cierto, recuerden, ante todo, quedarse en casa.